Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Joan de Tecnosis y en esta oportunidad vamos a ver el análisis de esta genial TVBOTS B-Link GT1 Ultimate que me llegó desde la tienda de GRBETS quien la vende con envío gratuito a la mayoría de países del mundo, en la información de este video les dejo el link por si ustedes quieren ir a echarle un vistazo Vamos a ver brevemente el desempaquetado y como ven lo primero con lo que nos encontramos en la caja es con la TVBOTS B-Link GT1 Ultimate que por cierto tiene un bonito diseño pero ya enseguida lo vamos a ver, más internamente nos incluyen un pequeño manual de operación que nos indica como conectar la caja de Android a nuestro televisor, luego tenemos el cable HDMI 2.0 luego dentro de una caja está el control remoto que ya más adelante lo vamos a ver y luego también nos incluyen el adaptador de corriente Bueno este sería el diseño de la TVBOTS, por un costado tenemos un puerto para memoria microSD, luego un puerto USB 2.0 por la parte trasera está la entrada para el adaptador de corriente, un segundo puerto USB 2.0, la entrada para el cable HDMI, una entrada para el cable de red LAN y un puerto para sonido óptico por la parte de abajo tenemos un botón para resetear la TVBOTS y por enfrente está el receptor de infrarrojo Cabe destacar que esta TVBOTS soporta una memoria microSD máximo de hasta 64 GB y también en el puerto USB podemos conectar mouse, teclados y algunos periféricos por USB En esta Android TV tenemos 32 GB de memoria interna, tenemos 3 GB de memoria RAM, procesador Amlogic S912 octa-core a 1.5 GHz Conectividad Bluetooth 4.0, tenemos conectividad Wi-Fi 2.4G y 5.8G, corre la versión de Android 6.0.1 Bueno vamos a iniciar viendo lo que sería la interfaz de esta Android TVBOTS, esta sería como la pantalla de inicio, por acá tenemos un widget que nos muestra la hora y también el estado del clima Tenemos también lo que sería el reproductor de música de video, tenemos una aplicación que sería el navegador de internet, la Play Store Tenemos un botón para vaciar un poco la memoria RAM, un botón para ir al menú de las aplicaciones Tenemos una aplicación que esta sería como el gestor de archivos de la memoria interna de este dispositivo También tenemos la opción para ver la configuración de Android TVBOTS y un apartado de favoritos donde podemos agregar aplicaciones favoritas o que nosotros usamos con frecuencia para que accedamos a ellas más fácil En la parte inferior tenemos unos botones virtuales con los que podemos hacer por ejemplo una captura de pantalla, también apagar la TVBOTS o ponerla como el modo de reposo También tenemos la posibilidad de ocultar esta barra, también un botón para ir atrás, un botón de inicio, un botón para abrir las aplicaciones recientes y un botón para aumentar y otro para disminuir el volumen También tenemos una barra de notificaciones, como pueden ver eso es algo muy bueno porque realmente si nosotros descargamos algún archivo pues podemos acceder a ellos más fácilmente Vamos a entrar al menú o al cajón de las aplicaciones, esta Android TVBOTS viene con unas 8 aplicaciones preinstaladas aproximadamente Con 8 aplicaciones las más básicas, la mayoría de aplicaciones que ustedes están viendo por ejemplo esta es de juegos, este que es un emulador de juegos, esta que es para ver televisión, para ver películas, Netflix Estas aplicaciones yo las descargué desde la Play Store o también las podemos descargar de internet, podemos descargar el APK y luego instalarlas sin ningún problema Vamos a ver las configuraciones de esta Android TVBOTS, pues tenemos la posibilidad de configurar la red Wi-Fi, las configuraciones de pantalla, los sonidos, las aplicaciones, almacenamiento, información acerca de este dispositivo Y pues ya estas serían como configuraciones básicas, fecha y hora, idioma, teclado, etc. Por acá tenemos la posibilidad de agregar lo que serían dispositivos por Bluetooth, por ejemplo un mando para juegos o nuestro celular Y ya más abajo pues tenemos la posibilidad de ponerle la seguridad en la Android TVBOTS y agregar las cuentas de Google Vamos a ver como las configuraciones más avanzadas o las configuraciones de Android como tal Pues aquí también tenemos la posibilidad de agregar la red Wi-Fi de nuestra casa, de agregar dispositivos por Bluetooth, etc. Estas configuraciones son como las mismas que tiene nuestro teléfono móvil En almacenamiento interno como ven pues tenemos 32 GB, disponemos aproximadamente de unas 27 o 28 para nosotros descargar aplicaciones o agregar videos, etc. En este caso por ejemplo yo ya he utilizado 13 GB ya que he descargado por ejemplo algunos juegos que pesan bastante Por acá tenemos la posibilidad de ver la memoria RAM, tenemos 3 GB de las cuales disponemos de 2.8 GB para ejecutar nuestras aplicaciones Y ya pues en acerca del dispositivo confirmamos que estamos corriendo en este Android TVBOTS la versión de Android 6.0.1 Por acá tenemos la posibilidad de actualizar esta versión de Android pero sin embargo en el momento por lo que veo no hay ninguna actualización disponible Como tenemos la posibilidad de tener la aplicación de YouTube entonces podemos buscar cualquier contenido de video con la aplicación De paso aprovecho para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube donde estamos compartiendo reviews de dispositivos como estos y también aplicaciones recomendadas para sus teléfonos Bueno los videos de YouTube los vamos a poder ver máximo en resolución Full HD y a 60 fotogramas si el video lo permite No podemos ver videos de YouTube en 4K sin embargo tenemos la posibilidad de descargar las películas en 4K o ingresarlas por medio de una memoria USB por ejemplo Y luego reproducirlas sin ningún problema Cabe destacar que su televisor también debe ser 4K para poder ver el contenido en esa resolución Si no simplemente los videos o las películas se verán en Full HD También podemos descargar Kodi para ver películas y televisión gratuita con nuestros addons favoritos En este caso tengo el addon que se llama Miflitz el cual contiene películas de estreno y puedo reproducirlas sin ningún problema Es recomendable tener una velocidad de internet de mínimo 5 megas aunque dependiendo la calidad de las películas con una velocidad de 3 megas quizás podría reproducir sin pausas Algo muy importante es que esta TVBots al tener un tamaño tan pequeño no tiene buena recepción de señal wifi Es decir que debemos ubicarla en un espacio donde la señal wifi llegue bien o máximo o que tenga 2 o 3 paredes de barrera O también ubicar nuestro router de internet de tal manera que la señal llegue sin problemas a nuestra habitación En la Android TVBots podemos descargar cualquier aplicación por ejemplo de esas de televisión IP y así podemos ver canales de televisión premium de manera gratuita Por ejemplo esta aplicación funciona sin problemas si quizás les interesa esta aplicación para ver televisión en la información del video les dejo el link para que ustedes las puedan descargar totalmente gratis a su TVBots o a sus teléfonos Android También podemos optar por una aplicación para ver películas esta también la encuentran en la información de este video para que se la puedan descargar Es una aplicación muy similar a Netflix pero gratuita Bueno ahora entremos al TEDx que más me gusta a mi y es la prueba de rendimiento para juegos Podemos conectar hasta dos controles Bluetooth para jugar multiplayer con los emuladores de consolas En la información del video les dejaré el link de los controles que estamos viendo en pantalla Esta TVBots me parece que está muy bien equilibrada tiene 3 GB de RAM, 32 GB de interna y procesador octa-core Son suficientes especificaciones para que los juegos corran de manera fluida Iniciemos viendo por ejemplo Modern Combat 5 y no he notado ninguna clase de lag en el juego Se siente que está muy bien apoyado por la memoria RAM Ahora vamos con este juego de autos de carreras que se llama Asphalt Stream Es un juego que tiene muchos efectos y gráficos especiales Y tampoco he tenido ningún problema con este juego No presenta lags y corre de manera fluida Ahora vamos con el emulador de Play 1 y ejecutaremos el juego de Crash Cards que fue de tanta fama Por cierto en los próximos días subiré un tutorial sobre este emulador Donde van a poder convertir sus teléfonos Android o sus TVBots en varias consolas de juegos Como ven el juego también corre sin problemas Ahora probaremos el emulador de PSP y jugamos Dragon Ball Z Y también obtenemos buen rendimiento Ya por último vamos a emular el juego de Nintendo 64 Este juego se llama Mario Cars Y también funciona sin ningún inconveniente Le podemos sacar mayor provecho si conectamos un segundo mando por Bluetooth Y así podemos jugar entre dos personas Recuerden que estos controles no vienen incluidos Bueno pasemos al apartado del control que viene con el TVBots Tenemos los botones básicos Botón de inicio, botón de ir atrás, de apagar el TVBots, etc También podemos controlar el volumen o apagar el televisor Sin embargo a mi me resulta más fácil conectar por ejemplo un mini teclado al TVBots Porque es más fácil para ingresar el texto o desplazarnos entre los menús Bueno ya por último la función de MiraCats El cual permite reflejar la pantalla de nuestro móvil directamente en la pantalla de nuestro televisor Así podemos ver por ejemplo los videos de YouTube O simplemente ver cualquier archivo como fotos, videos o juegos, etc Y bueno gente hasta aquí llega este video review Revisen en la información de este video Les estaré dejando los links de las aplicaciones que vimos anteriormente Y dejaré también más información que quizás pase por alto Espero que les haya gustado este video Nos vemos en uno próximo Hasta pronto